Hola hola gente de Youtube, espero y estén bien en esta cuarentena extendida XD, bueno este vídeo será la parte 2 de la construcción de esto subterráneo, esta vez no estoy con al jakes que a esta hora ni está despierto XD, son las 9 de la noche como no va a estar despierto, bueno no está conectado y no pude contactarme con el XD, bueno en este vídeo estoy con sebas54gamerhd, o más conocido en discord como merosanxd, su canal estará en la descripción del vídeo, sube contenido variado, ayúdenlo a llegar a los 600 subs que le falta poco XD, ahora si disfruten del vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!